Los árboles fríos del bosque soy yo Todas las copas se postran al fin de existir De no hacerlo desechas habrían de morir Y ese viento que trae la muerte eres tú Eres la llama que abraza la flor Y la violencia del fiero huracán La sombra oscura que sigue mi amor ¿Por qué, por qué tú sigues Y matando este amor que hoy dejas Eres la llama que abraza la flor Y la violencia del fiero huracán La sombra oscura que sigue mi amor ¿Por qué, por qué tú sigues Y matando este amor que hoy dejas El viento eres tú fue lo que le escuchamos a su autor Silvio Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!